Hola bebés, seguramente si están viendo esto es porque pues ya vieron mi vídeo de debut dentro del mundo del entretenimiento o sea dentro del kpop ustedes ya pudieron ver mi tema rosa pero hoy los invito a que me acompañen a mí behind the scenes o detrás de cámaras estoy al borde de la lágrima si me ven con el lente es porque pues acabo de llegar al set de grabaciones por aquí apenas me van a maquillar por allá atrás está el vestuario la utilería ahorita traigo el lente porque la verdad es que no he dormido entre grabación de la canción fotografías y todas estas cosas no sé estoy muy feliz muy muy feliz el lente lo traigo por la ojera pero yo ahorita me lo voy a quitar hola chingos ya estoy casi lista vamos la última vez más se va a ser tan corto ¡Gracias! ¡Gracias! Corre lejos Muy lejos Oh 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 No me grabes Si te escucho Vamos a empezar Vamos a empezar Un poquito Aunga Listo? ¡Gracias! ¿Le juntamos? Un poquito Un poquito Un poquito Gracias por ver el video Acabamos Lo que acabamos de hacer es grabar El video de la versión en español De mi tema debut rosa Espero y les guste y me apoye mucho Y recuerden que nos vemos en los videos Cada semana en Shiro no Yume Acá abajo en la caja de descripción va a estar el link Para que vayan y se den una vuelta Por ese canal y pues bueno nos vemos Bye bye yo fui Sakura Oni Sarai Música 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 Música